Los grandes bancos chinos podrían presentar pérdidas en el primer trimestre después de que Pekín les haya reclamado una mayor colaboración en la recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19, ya aparentemente bajo control en el país asiático. Las estimaciones del Gobierno son que los beneficios combinados de los bancos chinos descendieron un 9,4% interanual en los seis primeros meses del año. Esta semana los bancos estatales, conocidos como cinco grandes, todos ellos cotizados en la bolsa de Hong Kong, publicarán sus resultados de la primera mitad de 2020. Este año los créditos impagados a los que deben hacer frente los bancos ascienden a más de 490.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 48% en comparación con la cantidad de 2019. Para ayudar a su recuperación, el Gobierno chino ha extendido nuevos créditos denominados en yuanes por valor de 1,76 billones de dólares, un 25% más que en el mismo periodo de 2019. Ahora el foco está sobre los grandes bancos estatales por su mastodóntico tamaño, pero algunos expertos apuntan que el problema podría ser mayor en los pequeños bancos regionales. Gracias. 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 Gracias.